Hola amigos, bienvenidos, ¿cómo están? Yo soy Liz Peña, muchísimas gracias por acompañarme en un nuevo video. El día de hoy vamos a estar limpiando la casa, toda la casa, así que pues espero que me puedan acompañar, que se motiven a tener limpia su casa. Vamos a comenzar. Pues lo que yo siempre hago primero es que vamos a mi cuarto y tiendo mi cama porque la verdad después de que yo veo que ya está tendida la cama, me pongo feliz porque pues ya veo que está en orden la cama, que es lo principal que debemos de hacer. Y pues yo ya terminando de eso, después pues comienzo a ver lo que hay en el cuarto que está en desorden, como si tenemos ropa sucia o si tenemos ropa por doblar y pues entonces comienzo a acomodar toda la ropa que tenemos pendiente, que tenemos aquí en el sillón o que tenemos aquí en donde tenemos toda la ropa. Y pues ahí también al lado de donde tengo mi ropa, pues ahí tengo un bote y ese bote es donde he hecho mi ropa sucia. Y pues así vamos ordenando todo, vamos doblando lo que tenga que doblarse y lo ponemos en su lugar. Y ahorita pues ya, como se pueden dar cuenta que tengo ahí el zapaterío todo regado y pues entonces lo vamos a guardar en su lugar y vamos a dejar todos los zapatos que estén sueltos, también los vamos a colocar en su lugar para que pues se vea ordenado. Y pues ya que está la cama tendida, que ya tenemos la ropa en orden, que ya los zapatos están en su lugar, lo que ahorita hacemos es que vamos a barrer el cuarto. Y pues ahorita solamente lo voy a barrer porque nos vamos a ir ahorita a la cocina y yo lo que hago al final es que ya que está todo limpio y ordenado, ya comenzamos a trapear. Y pues ahorita ya estamos aquí en los trastes, los vamos a lavar. Son los trastes que se juntan un poquito en la noche, ahorita de la mañana, el desayuno. Y entonces pues vamos a lavar los trastes, no son muchos, pero sí me gusta empezar por los trastes para que así pues ya no haya ningún traste sucio en toda la cocina ni en el comedor. Así que pues vamos a terminar de lavar los trastes. Son los trastes, no son los trastes, no son los trastes. Son los trastes, no son los trastes, no son los trastes, no son los trastes. Ya que terminamos de los trastes, ya se pueden dar cuenta que ya no hay trastes en la barra ni en el comedor. Entonces pues ahora sí ya podemos comenzar a limpiar. Yo estoy utilizando ahorita agua y cloro, es lo único que utilizo ahorita. Y pues ya, nos vamos a ir al otro lado de la barra y vamos a hacer lo mismo. Vamos a limpiar la barra, vamos a quitar las cositas que hay cerca de la estufa porque ahí pues se acumula un poco más la grasa. Y pues vamos a limpiarlo. Y vamos a colocar de nueva cuenta las cosas que hay en esta parte. Y pues ahorita ya nos vamos a ir a lavar la estufa. La estufa, la verdad es que siempre la tenemos limpia o cocinamos y la limpiamos para que no se nos haga muy fea. Y pues así se mantiene mucho mejor. Así que pues nosotros diario lavamos de estufa. Y ahorita lo que estoy haciendo es que estoy tallando la pared. La pared de la barra porque se hace muy fea. Trato de quitarle esto, pero la verdad es que me cuesta mucho ahorita quitárselo. Le tallo con la fibra. Y ya después de eso, pues ya tengo un trapito con el que limpiamos la barra. Pues con ese mismo trapito y con cloro, lo que hago es que le retiro todo el jabón para que no quede y pues ya queda limpio. Y pues en esta parte de la cocina que ya quedó limpia, ahora sí pues ya nada más vamos a barrer, que quede limpio, que no haya basura y ya nos vamos a pasar al comedor. Pues ahorita ya vamos a estar aquí limpiando en el comedor que tenemos. Que pues es muy pequeño, pero pues está muy bien para nosotras. Y pues vamos a estar limpiando igual. Ahorita el trapo que estoy utilizando ya lo fui a lavar, porque como ya estuve limpiando la barra, la estufa y todo eso, entonces pues ya lo fui a lavar. Y ahorita pues ya está limpio y ya vamos a limpiar el comedor ya con el trapo limpio. Igual pues estoy utilizando cloro y agua. Ahora nos vamos a ir a la sala. Se pueden dar cuenta que nada más tengo un sillón ahorita. La verdad es que aún no sé si traerme el otro sillón que tengo en mi cuarto que ya vieron. Porque pues si lo traigo todo queda muy junto. Pero pues bueno, entonces ahorita lo que estoy haciendo es que subo las sillas del comedor aquí a este sillón grande. Para que pues yo pueda barrer mucho mejor el área donde está el comedor. Y ahorita lo que vamos a hacer es que vamos a limpiar el mueble donde tenemos la tele. Y donde tenemos unas pequeñas decoraciones. Pues ahorita ya saben que ya se pasó lo del 14 de febrero. Pero acá acostumbramos que si se va a celebrar el 14 de febrero es todo el mes. Entonces por eso no he quitado nada del 14 de febrero. Pero yo creo que ya esta es la última vez que van a ver esta decoración. Porque ya para la próxima vamos a quitar todas las decoraciones del 14 de febrero. Y pues ya vamos a ver que otras decoraciones vamos a colocar en este mueble. Pero por lo pronto pues de todos modos lo vamos a limpiar porque el polvo siempre está presente. ¡Gracias! Pues ya que terminamos de limpiar el mueble de la televisión y de las decoraciones que ponemos. Pues ya, ya está todo listo. Así que pues ahorita ya vamos a comenzar a barrer donde está el comedor. Y yo lo hago por partes. Tengo que barrerlo en un lado, quitar un mueble, jalarlo. Y así hago con todo. Y pues vamos a quitar esto y vamos a barrer bien. Aunque diario se hace esta limpieza, pues siempre hay basura. No entiendo cómo, pero siempre hay basura. Entonces pues diario tenemos que barrer y trapear. Y pues ya que por fin está ordenada la casa, que está limpia, que ya barrimos toda la casa. Y pues ahora ya por último vamos a estar trapeando y pues vamos a comenzar por el cuarto que es por donde comenzamos la limpieza. Y ya después de ahí pues nos vamos a pasar a la cocina. Y de la cocina vamos a irnos al comedor y por último a la sala. Y ya después de ahí vamos a irnos a la cocina. Y ya después de ahí vamos a irnos a la cocina. Y pues ya que terminamos, tengo esta jerga que la pongo en la entrada para que si llegan a entrar a la casa pues se limpien los pies y no ensucian el piso que ya está limpio. Y ya por último pues estoy bajando todas las sillas que pongo en el sillón grande y pues ya las dejo en su lugar. Pues espero que les haya gustado, que se hayan motivado a hacer una limpieza diaria de su casa. La verdad es que si lo hacemos diario pues la mantenemos más limpia. Y más sin en cambio si la dejamos así pues vamos a tener mucho más trabajo para cuando se limpie. Así que pues yo les recomiendo que diario hagan una limpieza aunque sea muy rápida pero que la hagan. Y también porque así pues en mi casa pues yo me siento feliz de ver mi casa que esté limpia, organizada. Y entonces pues bueno, espero que les haya gustado, que me puedan regalar su like, que me compartan, que me comentan qué les pareció. Y pues los voy a dejar con un video de cómo quedó la casa. Así que espero que me hayan acompañado hasta el final. Y pues ya los voy a dejar y nos vemos en un próximo video. Pasen un bonito día. Adiós.